A todos nosotros nos sirve para poder ya directamente colocar en la historia clínica, porque ustedes desde inicio, cuando empezaron en la facultad desde el primer año, a veces uno lo ve embriología, anatomía, histología, como algo, como temas que tal vez ustedes lo tomaban como algo que no les iba a hacer. Servir en lo futuro. Pero ahora sí se van a dar cuenta que es muy importante pasar lo básico hasta lo que son ya las especialidades. En este caso nosotros, en lo que es obstetricia y ginecología, tenemos historia clínica propia. Y para que ya sepan algunos términos que vamos a manejar, ustedes también se van a dar cuenta que es muy importante esta parte de lo que es la historia clínica, para que cuando vayamos avanzando, ustedes se van a ir dando cuenta mucho mejor. Y de ahí que este modelo, yo creo que lo voy a pasar directamente para que lo tengan todos. Todos lo van a tener como un modelo. Y este modelo se ha hecho en relación a lo que hacemos en el hospital en el Lacamonte. Es una historia clínica como a nosotros, a mi persona y a ustedes les han enseñado en semiología con algunos pequeños cambios. Pero mi persona lo ha reducido, lo ha resumido. Y en razón a ello, en estos últimos siete, tal vez diez años, no hemos tenido ninguna repercusión negativa hacia esta historia clínica. Lo hemos modificado, lo hemos modificado y nosotros lo hacemos en sí, en el servicio. Yo he implantado este modelo y somos trece colegas que trabajamos y hasta ahora no ha habido ninguna observación. Y este modelo les va a servir a ustedes para otras especialidades también. Y este modelo lo pueden tener, como les voy a pasar a través de su presidente, a cada uno de ustedes, de cómo hacer la historia clínica, de cómo hacer una evolución, de cómo hacer los protocolos, de cómo hacer las notas de turno, de cómo se elabora el llenado de los formularios, de lo que es el SUS. Entonces, se les va a dar ese material a cada uno de ustedes y eso lo van a tener como plantilla. Y eso les va a servir hasta mientras hagan su especialidad. Una vez que hagan su especialidad, ustedes tienen también la libertad de poder adecuar este modelo de historia al modelo de la especialidad que ustedes quieran. Porque es muy redundante algunos términos o palabras que manejábamos nosotros y a veces nos confundía y uno llega a la conclusión de que si lo resume y sacando los datos de manera concreta, tomando en cuenta sus antecedentes y no estar tomando en cuenta algunas palabras que a veces nos obstaculizan, nos genera pérdida de tiempo, porque en obstetricia el ingreso de pacientes es muy fluido. Viene una y otra paciente, como anoche ustedes han visto, que en el momento que menos esperaba se produce la expulsión de un producto, ¿no? En de veintiocho semanas y en pelviana les decían, ¿no? Y entonces uno tiene que estar presente en el parto y pueda pasar alguna situación o complicación, tiene que estar uno el médico de guardia presente. Y así en la noche, en la madrugada, hemos tenido muchas pacientes, sobre todo, no es que los les pueda yo estar haciendo de que... De que yo no quiero que lo tomen como si fuera un chisme, sino si hago relatos fidedignos es para que ustedes vivan la realidad de un servicio, de un hospital de referencia, de un hospital de tercer nivel, de un hospital acreditado. Y ustedes van a tener esa facultad de poder hacer la práctica y el internado. Dicho esto, este modelo, ustedes lo van a, como les mencionaba, lo van a pasar, o sea, lo van a tener ustedes. Y en razón a ello, vean cómo lo es resumido en dos partes muy fundamentales. En la parte de lo que es enfiliación, yo creo que no vale la pena mucho perder el tiempo. Ya conocen ustedes, solo yo les pido, si la paciente tiene dos nombres, coloquen los dos nombres. Porque ha habido y hay mucha duplicación del mismo nombre, con los mismos apellidos paternos, maternos. Y puede uno, al buscar una historia clínica, tal vez por un caso legal, pueda haber confusión y mala interpretación. Solo les pido que traten en esa parte de colocar de manera muy estricta los dos nombres, no los resuman jóvenes. Yo les pido eso, porque hemos tenido muchos contratiempos y de ahí que les pido eso, ¿no? Los dos nombres, su apellido paterno, materno. A veces solo llevan de la mamá, entonces coloquen solo lo que es de la mamá. Pero si tiene dos nombres, los dos nombres. Y en esta parte de lo que es edad, es muy importante actualmente, porque vemos de acuerdo a lo que la paciente, su nivel de formación, hace que se vaya atrasando inclusive su etapa reproductiva. Y ustedes se van a dar cuenta, sobre todo las señoritas que están en el quinto y están en la clase, que quién va a pensar a esta altura tener o formar una familia, tener un bebé. Yo creo que nadie. Están pensando primero en ingresar, posteriormente a ello hacer la especialidad y después cumplir con sus objetivos de acomodarse en un hospital y así sucesivamente. ¿Y cuántos años va a pasar? Es una carrera larga que tenemos, muy difícil para entrar a residencia. No sé si será de suerte, pero veo que la gente destacada sí ha ingresado y aplaudo a cada uno de ellos. Me alegra de que ya estén haciendo gente que ha sido alumno de hace un año atrás y han entrado ya a las residencias. Han terminado recién su interna del año pasado y miren, ya están haciendo residencia dos, dos jóvenes. Y me alegra. Y entonces ellos van a tener la posibilidad de poder brindar sus servicios mucho mejor, mucho más tiempo. Y vean, van a tener la oportunidad de hacer su subespecialidad y así sucesivamente. Y en razón a ello, de las damas, se va posponiendo su etapa reproductiva. Y por eso es muy, no más necesario hacer hincapié respecto a eso. Basta que una paciente nos diga, ¿cuántos años tiene? Uno le pregunte y la paciente nos dice, tengo 15 años y la paciencia es distinta. Una paciente a veces viene con una estatura elevada por encima de los 1.60 con un peso de 70. Y cuando ingresa al servicio, al consultorio, una persona robusta. Y vemos, y uno no, ni siquiera se imagina que tiene, cuando uno le pregunta 15 años, a veces uno piensa que ya es más de edad. Y vean, cuando basta que nos digan una paciente 15 años, la conducta cuando estén ya de médicos, médicas o de internos, va a ser distinta en relación a otro paciente que tenga 39 años, 38 años, que actualmente es de 100, están queriendo ir a las pacientes embarazarse a esa edad. ¿Por qué? Porque ha pasado su etapa de formación y así sucesivamente lo que les he mencionado. Hay dos extremos que ustedes lo tienen que tomar en cuenta. En nuestro servicio, a veces por la apariencia nos hacemos llevar, donde tomamos en cuenta su característica de la cintura, de las caderas, el canal del parto, y hacemos que sea por vía vaginal. En pacientes de 15 años, y en pacientes de 39 años, la conducta es a veces a la inversa. Y algunos centros no es lo mismo como nuestro centro. Algunos centros, sobre todo, tal vez fuera de Potosí, tienen ya dentro de sus protocolos pacientes menores de 17 años, automáticamente son, su conducta es cesárea. ¿Por qué mencionan ellos? Porque directamente no está completamente desarrollado la parte anatómica, no está en su cabalidad, en su formación psicológica, que es lo más importante. Entonces, vean, su análisis de esos centros es distinto. Y nosotros, nuestro análisis es la apariencia. Entonces, uno vea con esa característica que tiene buenas caderas, buen canal del parto, le da opción aparte. Pero otras, o en otros centros, como les menciono, sus protocolos ya son un poco más estrictos. Y eso hace que la conducta con solo escuchar edad, vean cómo cambia. En el otro extremo, pacientes de 39 años, y mi gesto, o sea, primer embarazo, ¿qué va a pasar? Automáticamente va a un centro X, ya sea privado o de la parte estatal. A veces le indican que ya va a ser por cesárea. Su embarazo que está culminando con una gestación ya terminó. Ni siquiera ya, ni le han revisado, ya le están indicando, señora, va a ser cesárea. Entonces, ¿con eso qué le están queriendo decir a la paciente? No, de manera, a veces, despectiva. Uno puede pensar que le está mencionando que es una persona ya mayor, ¿no? Y por no decir, es una persona ya vieja. Y algunas personas así se sienten agredidas por el personal de salud. ¿Cómo va a pensar que yo, va a ser directamente de mí, cesárea? ¿No? Ahí, de ahí vienen los problemas igualmente hacia el personal de salud, con el entorno familiar y así sucesivamente. Y para evitar esos contratiempos, es mejor revisarla. No solo fijarnos en su nombre y apellidos, o en su edad, o en su procedencia. Tiene que ser de manera integral. Son pasos dentro de lo que se tiene que seguir de la afiliación. Pero esos pasos los llevemos con mucha precaución, jóvenes. Ustedes que están en fase de formación, tómenlo en cuenta. La precaución, no se adelanten en decir, ah, no, va a ser cesárea. No, yo he atendido pacientes, sí, de hace tres años atrás. Con evidencia, no solo una, dos o tres ya en el mismo en gestión del 2019. Pacientes que tenían una de 46 años, la otra de 48, la otra de 49 años. Entonces, partos normales. La primera de 46 años, una paciente que dio la luz al paciente a embarazo gemelar. O sea, un embarazo múltiple. Pero, ¿por qué llegó, uno se pregunta, un embarazo múltiple con esa edad de 46 años a término y que le hayamos dado opción a parto? Por el hecho de que, primero, la paciente no acudió a control prenatal. Segundo, se casó año antes. Tercero, como no fue a control prenatal, nadie le solicitó una ecografía. Y la paciente vino por insistencia de los familiares, por sus dolores y por contracciones que presentaba en útero, la trajeron. Llegó a la clínica, uno les revisa y ya estaba con dilatación completa. La trasladamos a la sala de partos, sale un producto y no se producía el alumbramiento. Vuelvo a hacer tacto y veo que había una bolsa prominente. Rompemos las membranas y ahí se toca otro polo cefálico. Un embarazo general. Entonces, vean, jóvenes, no es discriminatorio la edad. Es para poder simplemente tomarlo en cuenta y no quedar mal, jóvenes. Porque a veces uno se adelanta y le dice, señora, va a ser cesárea. El doctor ya me dijo que va a ser cesárea y en el hospital hacen problemas. Me dijo el doctor, la doctorita, que va a ser cesárea. O en su caso, viene la paciente con esa edad. Ustedes le han indicado que va a ser cesárea por su edad. Viene con contracciones. Uno les revisa, la conduce a las contracciones que mejoran. Y uno se constata que la dilatación avanza y se produce el falto. Entonces, viene donde ustedes y la paciente les dice, doctor, doctorita, usted me dijo que iba a ser cesárea. Miren, ha sido par. ¿Quién queda mal? Pues por eso, por favor, jóvenes, no lo tomen en cuenta hasta que no revisen, no hayan hecho toda la historia clínica. Todos los pasos que se tiene que hacer. No se apresuren, tengan precaución, jóvenes, precaución. Dentro de lo que es filiación en la historia clínica que tenemos nosotros, se toman en cuenta otros aspectos más. Pero eso les voy a pasar a su presidente, el modelo de la historia clínica de nuestro servicio. No es modelo simplemente del quinto, es modelo del servicio que lo he hecho y hasta ahora se maneja por propios y extraños. Y me alegra justamente lo que hemos impuesto y lo están ustedes llevando adelante y lo van a llevar ustedes a este hecho. Antes de adentrarme a lo que es motivo de consulta, he recibido muchas críticas, buenas y malas, pero el detalle más grande y el logro más grande es que actualmente la historia clínica, que por su valor legal ya no lo llaman como historia clínica, sino lo llaman como documento clínico, ¿no? Y en razón a ello es grato, ¿no?, de que de lo que era hace 15 años atrás las historias clínicas en el servicio de obstetricia, con letra, vale decir, con caligrafía de doctor, y uno se pregunta, ¿quién nos ha enseñado esa letra de doctor? ¿Quién ha hecho de que el médico escriba con esa característica, yo lo veo que es absurda? ¿Quién ha hecho de que el médico escriba con una letra tan inlegible, una letra tan confundidora, donde la farmacéutica revisa una receta y le da otro porque no ha entendido la farmacéutica y ha provocado complicaciones hasta muertes, no solo en Bolivia, a nivel internacional. Y a razón de esos jóvenes, les pido a cada uno de ustedes, ser médico no es que seamos personas que hagamos con una caligrafía malísima, no. Personalmente, con el mayor respeto que ustedes merecen, yo también he cambiado. Yo escribía en carta, lo he cambiado, lo he vuelto en imprenta, pero me doy cuenta que después de un, al inicio, que es con mayúsculo, después de un punto seguido, punto aparte, se inicia con mayúsculo. Pero no como aquí, o se lo hacían hace 15 años atrás, como sea, como sea. Y a razón de ello, que es INASES, Instituto Nacional de Servicios de Salud, que es el centro donde regula, audita historias clínicas. Cuando hay un proceso legal, primero hay una auditoría interna dentro de la institución, segundo hay una auditoría externa que llega hasta INASES. E INASES ha enviado a todos los centros a nivel nacional, con su artículo respectivo, de que cada personal de salud, vale decir, auxiliares de enfermería, licenciadas, médicos, generales, especialistas, superespecialistas, escriban con letra legible y buena ortografía. Y por eso que, por favor, jóvenes, cuando inicie ya las prácticas, o cuando vengan a hacer ya su internado al año que viene, nosotros, personalmente, vamos, les voy a hacer repetir las veces que sea necesario, ¿no? Por eso que en el servicio hacen con buena letra, con buena letra y buena ortografía. Les hacemos repetir una hoja, dos hojas, tres, hasta 32 hojas. Les hemos hecho repetir, hay internos, residentes, estudiantes. O sea, ahí no hay, no hay algo que pueda salvarles, es por su bien. ¿A quién le gustaría repetir 32 hojas donde toda la vida se va a recordar y nunca más va con interesores, ni de caligrafía, ni de ortografía? Aquí no hay quien ha estudiado en colegios particulares, fiscales. Entonces, aquí hay lo que son, lo que nos hemos formado de acuerdo a lo que hemos ido leyendo. Cuanto más uno lee, no se da cuenta que hay, que estamos haciendo algo malo o algo bueno. Pero yo tanto leer historias clínicas con mala ortografía, creo que estoy aprendiendo a hacer también con mala ortografía, pero trato de compartir hasta con la manual y le digo, ¿cómo se escribe tal palabra? Entonces, hasta la manual me indica, nos indicamos. Nadie es, sea chica, nadie es menos, ni nadie es más. Esa aclaración, por favor, jóvenes, les pido a cada uno de ustedes, a partir de ahora, empiecen a hacer caligrafía. Y eso va a servirles para tener una buena historia clínica, una buena receta, una buena solicitud de laboratorio, de estudios complementarios y de verdad que al médico se le va a admirar por la característica de la letra que tiene y eso va a hacer de que le pueda también hacer grande, no solo en conocimiento, también en el desenvolvimiento, en su característica de las historias clínicas, todo eso. Entonces, por eso, jóvenes, lo que hemos hecho y no es resumido, lo que es motivo de consulta y en lo que es obstetricia, en dos acápitas. la mayoría la mayoría de nuestras pacientes que vamos a aprender en lo que es pregrado, también en lo que es ya en el internado, va a ser con pacientes que hayan venido en trabajo de parto o pacientes que ya han dado luz, o sea, ya se produjo el parto que es el puerperio. Entonces, jóvenes, la mayoría de nuestras pacientes vienen con características propias de un trabajo de parto que va a tener dolor en abdomen, sangrado genital, eliminación de limos o pérdida de líquido. Son cuatro cuatro situaciones que la paciente presenta y justamente en un trabajo un ejemplo que en este momento ingrese a consulta externa mientras ustedes estaban detrás del escritorio, una paciente basta que ingrese o atraviese la puerta ya se dan cuenta que está con abdomen aumentado de volumen y ya piensan que es una paciente que están ven su fásis de la paciente va a tener su característica no es cierto de una fásis gravídica. A eso se va a acompañar porque va a venir a los ¿por qué le van a referir? Porque va a tener algo y ese algo va a ser el dolor o va a ser el sangrado genital o va a ser pérdida de limus o tapón mucoso o pérdida de líquido. Por tanto ustedes ya van a delimitarlo que se trate de una paciente en trabajo de paro. Cuando ya la paciente fue referida con el antecedente de que ya se produjo su parto asesato ayer o cuando van a pasar visita en la sala de puerperio vale decir que la paciente ya tuvo parto y se va a tomar en cuenta en la historia clínica dentro de lo que es un motivo de consulta qué tipo de parto ha sido ha sido dentro de la institución o ha sido fuera de la institución y generalmente en un paciente que está ya en fase de recuperación después del parto ¿qué va a tener? Va a tener dolor en bajo vientre y sangrado genital ¿jóvenes me escuchan? Sí doctor Hasta esta parte tienen alguna observación algún comentario porque es toda la vida lo que vamos a tomar en cuenta es ¿no? y mala suerte si no va a haber práctica esta gestión vamos a tener que con esta clase que les estoy dando les va a seguir hasta que hagan su internado ¿no? y por eso quiero que me pregunten alguna sugerencia Doctor yo tengo una pregunta una curiosidad Sí adelante Doctor en caso de que haya habido violación a una niña menor de edad más o menos 12 11 años y haya quedado embarazada ¿quién les revisa? en este caso usted o el médico forense Ya yo creo que es una pregunta muy atinada es una pregunta aunque no me crean jóvenes de lo que hace de lo que era hace tres años atrás a lo que es ahora es común 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 encontrarse con esos casos que usted pregunta antes no teníamos ese tipo de pacientes pero ahora con esa característica están viniendo muchas pacientes en este caso lo que no a nosotros en sí dependiendo de la voluntad de uno tiene que recibir capacitación o leer dentro de lo que es el manejo de ese tipo de pacientes tiene que hacerlo desde la parte médica hasta la parte de forense pero ya puede tomar todo ese tipo de atención o puede realizar es el médico que está de guardia el médico residente sí o sí va a tener que llamar al médico de guardia ustedes como alumnos tienen que llamar al médico de guardia primero avisar a su interno residente y al médico de guardia porque el que tiene responsabilidad es el médico de guardia nos vale decir el médico de guardia ya no puede estar rechazando a ese tipo de pacientes por un rechazo puede haber cualquier tipo de complicación en caso de no tener la facultad de poder hacer ese tipo de revisión se puede coordinar con forense primero internarla a la paciente internándola a la paciente se puede llamar a la fiscalía y la fiscalía se aproxima con su médico forense y el médico forense lo va a revisar porque estos casos son muy difíciles a veces de llevar adelante porque no estamos tan habituados si es si es la paciente está en proceso de gestación es más fácil para nosotros hacer la revisión que una paciente ha sido violada hace a ver un ejemplo ha sido violada hace una semana o hace dos semanas donde ha visto ya cicatrización dependiendo de la edad de características de lesión todo y que pueden volverse antiguos entonces es un tema tan grande que es simplemente nominal lo que les estoy mencionando entonces en conclusión quien lo va a revisar es el médico de cualquier institución segundo no olvidarse comunicar a trabajo social trabajo social gestiona a través de yo con con la fiscalía y fiscalía coordina con forense viene la GLCD y hacen entonces justamente todo ese tipo de para llegar a un diagnóstico y un tratamiento a eso también quiero adelantar algunas veces directamente se han ido a la a la fiscalía por la violación y el médico forense lo que hace es hacer las revisión se constata que está con una gestación y a través de la fiscalía emite una una resolución y esa y eso lo va a hacer de que pueda suspender el embarazo dependiendo también de la decisión de la paciente pero la mayoría se tiene que terminar con el embarazo yo lo que he visto es pero todo depende también de la decisión porque nadie puede obligar a nadie no sé si tiene alguna pregunta más una consulta más doctor sí doctor en caso de que bueno ha habido un movimiento en el mundo que todo el mundo sabe que ha habido movimientos en pro aborto y también pro vida el médico en caso de que respete la vida sobre cualquier cosa puede rechazar una una orden de que tenga que hacer abortar doctor como hay una orden de la fiscalía no se puede rechazar ahora puede rechazar por su religión todo y ello tiene que presentar una 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 nota el médico y como en los servicios donde trabajamos no somos únicos somos varios y por tanto hacemos guardia y se pospone pero la tiene que haber una nota justificativa del personal de salud y en estos procedimientos por ejemplo si yo trabajo en un hospital de tercer nivel ustedes a mi mañana van a estar trabajando se tiene que cumplir con lo que ha habido en la resolución pero lo que usted menciona es un tema muy grande donde tal vez en este momento no le puedo decir así se tiene que así así tiene que hacer de médico no porque yo creo que todos tienen su principio y ese principio se puede se respeta porque nadie le puede obligar pero si siempre con una nota que se espalde el rechazo pero ese rechazo no solo va a ser para la persona el procedimiento se va a hacer también con otra persona del turno siguiente entonces no va a haber ningún contratiempo pero si se respeta el principio de cada persona no sé si tienen alguna pregunta es todo doctor gracias entonces vean son temas grandes que vamos a tocar yo creo que va a haber muchas preguntas cuando vamos a ingresar ya lo que que va a haber